Voy a hacer una serie, porque están lo suficientemente las bolas ubicadas en la mesa como para que el recorrido de la bola 2 le permita seguir jugando. Aquí va a jugar a tres o cuatro bandas, tres ya las tiene, ha jugado a cuatro bandas y ha fallado. Ha hecho ahí una corbata, ha fallado, está descentrado Dani Sánchez. Es muy difícil Javier, ten en cuenta que además es el jugador que está en su casa, sabe que tiene la responsabilidad de defender el pabellón español y además hay mucho público, público muy entendido aquí en el gimnasio Moscardó de Madrid. No, el mismo con el gesto y lo veían. No está, por supuesto, ni mucho menos satisfecho con su juego. La presión de jugar en casa. Mientras tanto, Seguiner pues que suma y sigue. Suma y sigue y está jugando estupendamente bien porque está tocando las bolas con gran calidad, con maestría, con la maestría que se le supone, es el actual campeón de Europa, el campeón de Europa en título, no lo olvidemos. Bueno, ahora, ¿cómo están las bolas colocadas? En una posición perpendicular. Vamos a jugar sobre la roja. Vamos a ver cómo lo resuelve ahí. Vamos a jugar a cuatro bandas, una, dos, tres, cuatro. Y la bola va a fallar. No, Andrés Quido falla. Fallado, sí. Y bueno, a ver si algunos fallos del turco, pues de alguna manera motivan a... No, ya ha dejado, ha dejado el juego. Es decir, ha fallado la carambola, ha estado valiente, es una ejecución valiente, porque esta carambola, Dani no la puede fallar. Es una carambola que tiene dos opciones, una sobre la amarilla alrededor de toda la mesa, es decir, una, dos, tres, cuatro, cuatro o más bandas, o un pasabola sobre la amarilla también. Va a jugar la primera opción que yo decía, cuatro bandas alrededor de toda la mesa, para llegar justo a la roja. Bueno, jugó el pasabola y yo, tal como estaba apuntando, creí que iba a optar por la solución más fácil y, sin embargo, ha hecho la carambola con rotundidad. Bueno, pues él pasa bola y la segunda carambola en este segundo set para Dani Sánchez. En su segunda entrada y ahora va a jugar sobre la bola roja, sobre la bola dos. La bola que llega. Y bueno, pues a ver si inicia una buena serie aquí, que le acerque a Semisa y Giner. Una, dos bandas. Tres bandas. Y llega para acariciar prácticamente a la amarilla. Y una tercera carambola en este segundo set. Ha fallado, se ha pasado ahí. No ha ajustado la... Se ha pasado ahí, no ha ajustado y... Por los nervios, la presión. Parece que están, de momento, ganando a Dani Sánchez. Semisa y Giner, que es perfectamente consciente de ello, pues le da un añadido de tranquilidad. Han visto ustedes el resultado parcial, 8 a 3 para el turco. Que tiene la oportunidad... ...de incrementar esa diferencia. Ahí está estudiando la situación. Semisa y Giner. Está jugando un lujo, un bricol a cinco bandas. Un bricol, vamos a ver... No, 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 no. No, 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 no. Una jugada complicada, no le salió ese bricol, ese lujo. Ha estado valiente porque le ha dejado juego a... Sí. A Dani, que también tiene un par de opciones posibles. Jugar sobre la amarilla, un Ramberset sobre la banda larga. Que aparentemente es lo que va a jugar. Ahora con retroceso. Efectivamente, ahí ha jugado. Llega sobre la... Perfecto. ...roja. Consigue. Cuarta carambola. Vamos a ver si poco a poco va metiéndose de nuevo en el partido. Va soltándose un poco esa presión. Dani Sánchez. Calidad tiene. Como practicante acaliciendo la banda larga. A tocar en la roja conseguir una nueva carambola. Ocho. Cuatro. No lo ve claro. No lo puede intentar aquí. No lo ve claro, Dani. No lo ve claro. No lo ve claro, yo lo que te iba a comentar. No lo ve claro, sin embargo... Vamos a ver qué juega. Va a jugar tres bandas justas. Roja, banda larga de enfrente, corta de la izquierda. Ahí está, corta de la izquierda. No. No sé. No, no, no. No tenía la suficiente calidad esa bola como para concretarse en... Pasa muy cerca, pero... En el marcador. No lo consigue su objetivo y... No, no está conforme con su juego. Dani Sánchez. Esos gestos... Lo podemos apreciar perfectamente. Ahí está, como... Pasa cerca de la amarilla. Pasa cerca de la bola a tres, pero... No consigue su objetivo en ese... No podían ver como... Esta está hecha, Javier. Como esta... Esta es una cabaña clásica, pero vamos... Que no tiene la menor dificultad para un jugador como Saiginer. Una. Dos. Tres. Y... Uy, arrozado. Suficiente. Suficiente para Saiginer. Novena carambola en este segundo set. La vez que escribió esa figura, esa cabaña, como toca dos, tres bandas, y... Roza, roza, ¿eh? Va ajustando mucho. Bueno, pues nueve por cuatro. Esta sí que la tiene complicada, Javier. La tiene complicada porque llegar a esa bola blanca justo en el rincón, sin ningún tipo de apoyo, tiene que ser de una precisión absoluta. Vamos a ver qué intenta. Una, dos, tres, y nada. No, 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 él ya se va. Era complicadísimo, desde luego. En cuanto ha... Ejecutado el golpe, pues... Se ha dado cuenta de que no iba a conseguir su objetivo. Vamos a ver. De nuevo, Dani Sánchez. Ahí tiene el parcial de este segundo set. Favorable a la villarista turco. Que recordemos, ya ha ganado el primer set, para la gente que se incorpore en este momento a la retransmisión. El primer set lo ganó Seijiner. Estamos en el segundo. 15, 9. 15, 9 en el primero, y 9, 4, 9, 5 en este momento. Tengo un 9, 5. Aunque es 9, 4, porque yo espero que Dani haga esa gran bola. Bueno, te anticipas a ello. Claro. Tiene la confianza de Dani Sánchez. Que se toma su tiempo, no obstante. Está, pues bueno... Mirando todos los ángulos posibles, estudiando la situación. ¿Cómo van a quedar las bolas también para la próxima carambola? Son muchas cosas las que hay que atender. No importa que esté una precisión matemática. Sensacional, Dani. Bueno, bueno, bueno. Sensacional, Dani. Va a llegar, va a llegar. Esa bola llega. Como rueda la bola. Bueno. Bueno. No lo consiguió por escasos milímetros, pero el público... El público y sus rivales. Seijiner. Público y sus rivales, sí. Lo ha estado aplaudiendo. Y la manera de aplaudir de los jugadores es con la tiza, golpear el taco, el señal de aprobación, ¿no? Es que ha jugado una cosa muy difícil, muy complicada. De una precisión absoluta. Le ha faltado un miligramo de fuerza para... Que esa bola, no sé, no cambiara a última hora el rumbo. Bueno, pues se ha quedado muy cerca, pero... No lo he conseguido. Carambolas por ojos, ¿no? Pues nueve por cuatro, Pepe. Me equivoqué. Bueno, nos equivocamos, Dani y yo, claro. Aquí el bricol. Aquí el lujo del jugador turco. Ahí tiene... No. 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 No golpeó solo la bola roja. Tenía que golpear lógicamente las dos, no lo ha conseguido. Y bueno, a ver si estos errores del jugador turco, pues... Vean, hay opciones a Denis Sánchez. Sí, tiene opciones, porque esto es una carambola de hacerla y continuación, ¿no? Es decir, carambola y continuación. Vamos a ver. Esta primera carambola ya está hecha. Ahí está. Y vamos a ver la continuación. La continuación. Ahora sí, ahora nueve cinco. Quinta carambola de Dani Sánchez en este segundo set. Sí, señor. Muy bien. La continuación en este momento es de dos carambolas. Vamos a ver hasta dónde llega. Serie de dos. Nueve seis. Se acerca. Recortando esa diferencia. En este segundo set. Ahí está la repetición de esa carambola en esta serie. Acá la segunda carambola va por la tercera. El retruque maldito. Sí. El retruque maldito. El retruque enemigo. El enemigo número uno. En este momento se produjo ese retruque. Se encontró la bola por el camino. Y se ha quedado con esa serie de dos. Y el parcial ahí lo tienen. La ventaja para el turco. Seguiner nueve seis. En la opción de incrementar esa diferencia. Hablábamos del retruque. Javier, los jugadores de este nivel no creen en el retruque. Es decir, cuando hay retruque es porque está mal jugada la bola. De suerte tal de que si no han calculado bien el recorrido de la bola dos para que no haya retruque, es cuando se produce esta circunstancia que es negativa para ellos. Pero no creen excesivamente en la fortuna del retruque en estos casos. Está fallando en nuestras últimas entradas. Seguiner. Y está jugando, como se vio en este momento, a cerrar la posibilidad de Dani. Ni porque aquí Dani está calculando por qué banda tiene que llegar el bricol. Eso es lo que voy a intentar. Un bricol y vamos a ver si lo consigue una carambola complicada, sin duda. A ver, las bandas justas. No. Un milímetro. Un milímetro faltó. Faltó un milímetro y cerró bien el juego el turco. Le dejó una carambola muy complicada a Dabin Sánchez, que no lo consiguió. Ahí ven la repetición. Vamos a tres bandas, pero no se coló la bola blanca ahí por el medio y golpeó. Tocó en ambas. En amarilla y en la roja y por tanto... De nuevo la posibilidad para... Seguiner. Va dirigida directamente a la bola roja. Décima carambola. Ha tenido mucho mérito esa carambola porque de no haberla hecho directamente y haberse pretendido apoyar en el ángulo izquierdo, en este ángulo de aquí abajo de la mesa, podría haber tenido dificultades. Así que la ha jugado con gran perfección. Ahí se está hecha también. Justo. Una serie de dos. Un décima carambola. Faltan cuatro. Faltan cuatro para adjudicarse el segundo set. Recuerden, ganó el primero, 15-9. La rozó, pero no... No, no la rozó. Ni siquiera la rozó. Me pasó cerca. Me pasó cerquita. Bueno, pues una serie de dos, se ha colocado, paso a paso. Ahí tiene el marcador, 11-6, el turno, la entrada de Dani Sánchez. La presión para el jugador catalán. Jugando aquí este campeonato de Europa. Esta 57 edición del campeonato de Europa. Dani Sánchez, pues, consiguió el título hace tres años. Y el turco, pues, el año pasado. Ahí está, sensacional, carambola de Dani Sánchez. El público le empuja, espera cada... Aprovecha la menor ocasión que le dan. Para aplaudir a Dani Sánchez. Ahí está la repetición, tres bandas. Y carambola, la séptima carambola. En este segundo set. Aquí está la octava. Aquí está la octava. Serie en la cara de dos. Yo confío mucho en la capacidad de recuperación de Dani Sánchez. Que se ha visto en las partidas decisivas de los campeonatos. Es un jugador de una enorme frialdad. Y gran capacidad de estrategia. Cualidad fundamental para un campeón. Ahí está la tercera. Ahí está la tercera. Bueno. Vamos a ver por qué parte que está en racha. Una serie de tres carambolas. Tres, once, nueve. La repetición de esa última carambola. 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 Silencio respetuoso del público entendido aquí en el gimnasio Mascardó de Madrid. Dependiente del Instituto Municipal de Deportes que ha prestado un gran apoyo a la organización de este campeonato europeo. Vamos a ver. Se había colocado ahí el árbitro y... Bueno, la ha estimado. Pasó muy cerca pero no lo consiguió. Se quedó con esa serie de tres y... Y bueno, pues... La entrada de... Villarista turco. Once, nueve. Ahí veían el resultado en este segundo set. Pero tienen sobreimpresionados sus monitores. La ventaja para... Juega con la bola amarilla. Seguiner. Despertado. Gran interés. Esta final del campeonato de Europa. No. Ay, casi hace el retruque pero a favor, ¿no? No, la jugó mal esta bola. Él sabía muy bien que la estaba... En cuanto golpeó se dio cuenta que no era ese el ataque que necesitaba esa jugada. Jugó raramente porque la jugó por una... Por una... Con un ataque totalmente equivocado. Es raro en un jugador como Seguiner. Pero lo que seguramente estaba buscando es hacer la gran... Buscar la gran bola por el lado más difícil para no dejar juego. Porque con este marcador, evidentemente, cualquiera de los dos puede terminar de una atacada. Vamos a ver la nueva entrada. Cuatro bandas para Dani. Una, dos, tres, cuatro, cinco bandas. Y gran bola. Once, diez. Bueno, pues una buena serie le podría dar el set. Y la historia sería otra. Dejar la final empatada. Y sobre todo recuperaría... La confianza. Tenemos que hacer que se empiece a preocupar ya. Vamos a ver, Dani. Cuatro bandas. No, 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 no midió bien, no midió bien ahí, Dani. Se lo fue por mucho. Deseo de agradar, deseo de... De las prisas por resolver. Bueno, a pesar que se tomó su tiempo. Ahí se le marchó por mucho esa bola, ¿eh? Se le marchó por mucho, sí. Pretendía cerrar el juego. No lo ha conseguido del todo porque esta es una carambola muy factible para ese gine. Tres bandas por el rincón de aquí abajo. Perfecto. Perfecto. Que resuelve perfectamente. Semisa guineada. Duodécima carambola. Doce. Diez. Faltan tres y vamos a... A regresar. Para que no sean tres aciertos porque se nos pondría... Digo, asunto muy complicado, sí. Digo, se los pondría porque todos estamos con Dani, ¿no? Evidentemente. Se nos pondría muy complicada la financiación. El árbitro también muy atento al desarrollo de las jugadas. Si lo tenemos, un árbitro con una gran experiencia, jugador de primera categoría. Ahí está. Y... No. Sí, sí, sí. ¿Alganta? Ha tocado. Ha tocado lo justito. Bueno, pues a dos carambolas, ¿eh? Del segundo set. Situación muy delicada. Ahora para Dani Sánchez porque si cobra esa ventaja, ¿eh? Pepe. No, yo lo veo, lo veo muy negro el tema. Muy negro. Si cobra esa ventaja de dos, ¿eh? Muy negro. Esta carambola está hecha, Javier. Se le pondría partido muy complicado. Vamos a ver. Esta para Sayginer está hecha. Pues tiene toda la pinta, efectivamente. Y a una carambola de adjudicarse el segundo set. Y me temo que... Bola de set. Me temo que esta también la tiene. La tiene realmente con posibilidades. Ahí lo tienen, catorce carambolas por diez. Está haciendo un poquitín de teatro. De Dani Sánchez que está ahí sufriendo lo indecible. Y Sayginer que está haciendo un poquito de teatro cuando tiene la carambola muy, 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 muy factible. Lo que pasa es que teme a la corbata sobre la bola blanca, ¿no? Y él va a jugar sobre la roja, evidentemente. Digo yo, evidentemente, uno nunca sabe el pensamiento de estos jugadores. Lo que pasa por la mente de... Pero evidentemente parecía coherente que jugara una cabaña sentidísima, muy fina, para que llegue justo al rincón con las tres bandas. Es lo que ha hecho. Y se ha equivocado. Lo ha hecho al revés. Estaba viendo, estaba viendo la posibilidad de hacerla por la parte de atrás y sin embargo lo ha intentado por el lado más difícil y lo ha hecho con enorme calidad. Muy bien, Sayginer. Lo ha hecho perfectamente. Se adjudica. El segundo set también. 15-10, 15-9 el primer set para el turco. 15-10 también. Esta segunda manga cuando la bola muere ahí. Y consigue esa carambola que le otorga el segundo set, pues en media hora también. Llevamos una hora de juego. 61 minutos de juego. Se han adjudicado las dos primeras mangas. Semit Sayginer, el actual campeón que Pepe, muchos los tememos, que va en camino de revalidar. Ese título lo conseguido el año pasado en Oporto. Y yo hablo cuando lo veamos, ¿no? El tercer set. Recuerden que el partido no marcha nada bien para los intereses del hombre que está ahí precisamente, Dani Sánchez. Los dos primeros sets los ha ganado el jugador, el villarista turco, Semit Sayginer. 15-9, 15-10. Conmigo en los comentarios José María Morales, presidente de la Federación Madrileña de Villar. Las cosas, digo José María que no más bien, vamos a ver. Esperamos la capacidad de reacción de Dani Sánchez. Eso es lo que esperamos todos, todos los aficionados que aquí nos hemos dado cita. Estamos esperando que ahora, después del descanso, cambie el chip y que el juego le sea más propicio. Sobre todo eso, para que pueda entrar en juego. Sí. Bueno, pues ha comenzado este tercer set y vamos a ver si consigue una buena atacada, consigue una serie que le otorgue o que le devuelva un poco esa confianza perdida, ¿no? Sí, sobre todo este tipo de bolas que estamos viendo, que las realice, que las haga. Con eso le va a dar una confianza bastante grande para poder encarar bien la partida. Porque la partida la tiene muy, muy cuesta arriba. Sí, sí, la tiene muy complicada, dos sets abajo. El tercer set, pues bueno, si consigue este tercer set, sería muy importante. Todavía cuesta arriba, pero le devolvería esa confianza que ha perdido. Esta posición que vemos es bastante complicada, porque la roja puede interceder perfectamente en la bola amarilla y por eso Dani está midiendo esos ángulos perfectamente, para ver en qué punto de la banda larga va a jugar sobre la roja muy, muy fina, para llegar al rincón de la derecha. Ahí está, muy fino. Dos bandas, tres bandas. Y a buscar la tercera bola. La tercera bola que la encuentra. Muy bien. Que la encuentra. Bueno, pues hace que esta pausa, de momento da la sensación de que le ha venido bien, ¿eh? Nadal y Sánchez. Ya lleva tres, me parece, ¿no, Javier? Sí. Muy bien. Una serie de tres. Ahora va a jugar lo que es un doblete sobre bola amarilla. Ha jugado un paseo volar, al final ha optado por ella. Sí. Y la ha realizado de una manera perfecta. Mucho más concentrado. Vemos a Dani Sánchez. Ya, con una atacada de cuatro. Y una posición buena en esta siguiente. Porque no solo lo importante es realizar la carambola, sino pensar en la siguiente. Efectivamente. Dejar una buena posición para el siguiente canto. Lo ha atacado muy bien. Lleva dos bandas. Tres bandas en carambola. Ya lleva cinco. Ya lleva una serie de cinco, ¿eh? Que le va a dar confianza. Parece avanzado. Sí. Esta posición ya si se nos antoja. Más difícil. Seguramente jugará antes banda. Lleva una serie de seis, ¿eh? Seis. Perdón, seis. Pues mejor. Mejor por lo puesto. Seguramente jugará antes banda sobre la bola amarilla. Habíamos quitado una, pero vamos, con lo que necesita. Una bola aquí es un mundo. La está pensando mucho. Es una posición bastante complicada. Está mirando la distancia que hay entre la banda. Y la bola amarilla. Para meterse ahí, justamente, en ese sitio. Y su bola ruede hacia abajo por toda la banda. Y ahora suba a buscar la bola roja. Un saludo, perfectamente. La trayectoria de la marella. Llegó. Y séptima carambola. En su, bueno, pues, en su mejor tacada, sin duda. Siete carambolas. Una buena manera de encarar este trato de sedes, de meter presión al villarista turco. Bueno, sí, que no lo vea fácil. Ahí se lo piensa Dani Sánchez. Va a jugar tres bandas justas sobre la bola amarilla. Tres bandas. La va a hacer por cuatro. La va a hacer muy bien. Y la realiza perfecto. Bueno, pues ocho. Serie de ocho. Esto va bueno, Javier. Sí, sí, sí. Esto puede entonarse. Esto está tomando otro cariz. Puede entonarse Dani, que es lo que esperamos todos. Si no, que esta serie le ha venido fantástico. Y que... No solo en el propio resultado, lógicamente. Sí, sí. Que Sánchez... De cara a sí mismo. Y que Sánchez vaya tomando nota del que tiene delante. Ya se ha sacudido un poquito la presión y que está empezando a soltarse. Sí, y sobre todo que la presión se la dé el otro. Es una antebanda el que va a realizar maravillosamente bien. Nueve. Bueno, pues... Nueve salida. Este set puede transcurrir. Si sigue así Dani Sánchez, bueno, puede pasar fugazmente. A ver si es verdad. A ver si es verdad. A ver si hace una tecada de quince como esta mañana. A ver si, sí. Pase bola sobre bola roja a coger banda larga, banda corta y banda larga contraria. Una banda, dos bandas, tres bandas. Y, 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 la va a hacer, si la hace por muy poquito, ahí está, muy bien. Perfecto. Bueno, pues diez. Cada vez, cada vez más complicado, Javier. El pase bola, fantástico, como llega a la bola amarilla, a la bola tres, sí. Esta posición nos resulta más complicada que la anterior. Está mirando el ángulo de entrada de la bola amarilla, de la bola contraria, porque al golpear sobre ella puede interceder en la bola roja. Va a jugarse un retroceso, cargando mucho de bola, dando mucha bola sobre bola amarilla, para dar una banda, dos bandas, tres. Y esa bola amarilla puede interceder muy bien. Perfecto, como ha salvado, ¿eh? Como ha salvado la posibilidad del truque, del retruque. Y ha conseguido su décima carámbola, una serie de once. Que desde luego le han metido de lleno en el partido, ¿eh? Vean el recorrido de esa bola amarilla, cómo puede interceder. Y ha controlado perfectamente esos tiempos de velocidad de las dos bolas. Ha salido el retruque por dos veces. Además estoy viendo en la gente la cara de ilusión, de esperanza, de que el chico está remontando perfectamente la partida. Hombre, no es para menos, desde luego. Es la mejor serie. Aquí se va a quedar corto, me parece. O lleva justo. Vamos a ver qué llega con la suficiente fuerza. Muere ahí. En la roja. Faltan tres. Y faltan tres para adjudicarse el tercer set. Y es que si mete otra atacada de Quinte, puede hacer tambalear perfectamente al turco. Él lo tiene, no se ha levantado en este tercer set todavía. Está impasible. Va a jugar seguramente con la mano izquierda, sobre bola roja. Cómo hay que calcular la velocidad, ¿eh? Sí. No hay que hacer una repetición de la carámbola anterior. Una banda, dos bandas, tres bandas, carambola. Pues a dos. Parece otro, ¿eh? Sí. Le va a dar una moral tremenda esta atacada. Parece otro Dani Sánchez en este tercer set. Sí, porque antes el Estado se va a dormir en el turco. Aparentemente. Sí, ya empieza. La posición va por dentro. Esa pestañeja. Esa pestañeja. Fue inquieto porque Dani Sánchez lleva una serie de trece carambolas. Está a dos. De ajudicarse el tercer set y de... Miren su ataque. La presión. Su ataque perfecto. Su cara partiendo el taco en dos. Una banda. Dos. Dos bandas. Se le va, se le va, se le va, se le va. Se le va, se le va. Se le va, pero bueno, una magnífica serie de trece. Se le colocan a dos pasos de hacerse con el tercer set y... Vamos a ver cómo reacciona el turco, ¿eh? Gracias a esta atacada. Sí, porque la deja en una posición factible. Factible para poderla realizar. Y no solamente una, sino seguramente alguna más. Esta es una posición clásica de rodada, que no solamente puede hacer la carambola, sino mandar esa bola blanca que golpea a una posición óptima para el siguiente punto. Me parece que se le escapa. Se le escapa, sí. Pero le ha dejado muy mal a Dani. Ha sido un tiro defensivo también a la vez. Aunque Dani... Escapó y bueno, vamos a ver. Dani es capaz de resolverla perfectamente. Bueno, supuesto que sí. Sobre todo después de la moral que ha cogido. Sí, antes tenía como... La magnífica serie anterior. Antes tenía como el brazo agarrotado. Sí, sí, sí. Y ahora con esta serie lo está soltando. Pero se está jugando con muchísima presión, ¿eh? Muchísima. En los dos sets anteriores. Va a jugar un cinco bandas. De pelo a la bola amarilla. No sé qué sería muy importante. Una banda, dos. No coge el rincón. No, no. No puede hacer la carambola. La bola se queda frenada. Y no llega a su objetivo. No llega a su objetivo y por tanto... Ahora la entrada del turco. Con una posición fácil, por desgracia. Porque aquí, en esta posición, puede colocar también punto para la siguiente. Va a hacer un paso de bola sobre roja. Ahí está. Tres bandas. Muy bien. La bola que es la primera. Es la primera de este set. Se ha dejado lo que se dice en el argón nuestro una cabaña. Que realizará sobre bola blanca. Atacar a bola blanca por su parte derecha. Para llegar a banda larga, banda corta y banda larga. Bola, banda larga. Banda corta, banda larga y... Y carambola. Carambola. Razón. No es justito carambola, segunda carambola. Y a su serie. Y preparado. Con dos carambolas y a disposición de hacer la tercera. Ahora va a jugar sobre bola roja. Muy poca bola. Por su parte... Por su parte derecha. Para tocar después banda larga. Llegar al rincón superior izquierdo. Y que baje la bola a buscar a la bola blanca. Bola, banda, tres bandas. Y a buscar la carambola. El árbitro directamente colocado. Y ha sido la carambola por un pelo que le llamamos. Por un pelo, sí. Es la... Tercera. Tercera, me parece, sí. Hició su serie en esta tercera manga. Tres carambolas, tres carambolas, perdón. Semisa y Giner. Va a jugar con la izquierda. Con cinco bandas. Vamos a ver a Sánchez que falló en su entrada anterior. Vamos a ver a ese cinco bandas de... Seguir Giner que la hace. Ah, buen seguro que la hace. Ahí está. Ya lleva cuatro. Y ya lleva una serie de cuatro. Y esto cada vez más tenso, más caliente. Ahí vemos la repetición. Es de cinco bandas. Entra por detrás en el rincón y toca bola roja para hacer la carambola. Si no se mide bien, tiene ese riesgo de corbata. No era el caso de... Esa última carambola ejecutada por Semisa y Giner. Va a mirar el ángulo de entrada que tiene esa bola blanca porque va a jugar sobre bola roja. Y puede jugarla de dos maneras. Por cinco bandas o por doblete. De banda corta, banda corta. Parece que es doblete. Pues no. Ha jugado sobre bola blanca. No lo esperábamos. Y la ejecutábamos maravillosamente, la verdad. No lo esperábamos, pero ha conseguido una magnífica gran bola. Este por ahí era el sitio más difícil. No esperaba que fuera a tirar sobre bola blanca. Ahí el retruque era bastante fácil de poderlo, claro. Y ahí está. Y es su quinta carambola, ¿eh? Ha cogido una serie interesante ahí. Es que la verdad que está jugando muy bien. Está muy seguro. Y es un hombre de mucho temperamento, de mucho carácter. Y aún así la tacada de 13 no la ha hecho. Madre mía, me lo mal. Ha pasado ahí. Ha pasado por un pelo. Ha pasado por un pelo y no lo ha hecho. Bueno, pues se queda con esa serie de cinco. Vamos a ver si consigues acabar el set. Están dos carambolas de ello. A ver si Dani remata ahora las dos carambolas. Es buena posición la que tiene. Va a jugar sobre bola amarilla. Para llegar sobre esa banda. Tres bandas, cuatro bandas y a buscar la carambola. Había corbata. Había una pequeña corbata que muchas veces desde ese ángulo se hace bastante grande y entran por ahí las bolas como rayos. Había una pequeña corbata, pero bueno, pues a un pasito, ¿eh? A un pasito, José María. Falta una. Vean en la repetición. Ese espacio que hay entre la bola roja y la banda, ese pequeño espacio donde se iba a colar la bola, eso se llama corbata, y muchas veces entra y no das a la bola. Se produjo ese efecto de corbata que hubiera evitado la carambola, decimos cuarta carambola. Está mirando los ángulos de entrada, es una posición bastante difícil y se hace todavía más difícil cuando te falta una. A jugar a jugar sobre bola amarilla, por su parte derecha, a llevar tu bola a la banda larga de la izquierda. Ahí está. Viene la otra. Y han hecho la carambola, bravo. Perfecto. Carambola y set. El tercer set cae del lado español, del lado de Dani Sánchez. Después, después sobre todo, de una magnífica serie de trece. De trece. De trece carambolas que ha, Zalado, que ha culminado ahora con esas dos carambolas y, bueno, pues, dos sets a uno. Y el público empieza a vibrar, a tener la esperanza de que Dani... Cinco, quince, cinco. Exactamente. No sé, no me he dado cuenta del número de entradas que han hecho, pero seguramente han sido... Tres. Han sido tres. Luego, cinco de promedio general en este set. Inicia el tiro de salida San Ginés y coloca perfectamente esa bola roja. Para buscarla así de carambola. No, y no solamente la siguiente, esta es una posición muy clásica. La siguiente y sucesivas. Exactamente. Es una posición muy clásica de rodada que, si la toca bien, colocará la siguiente. Se suelen colocar tres o cuatro seguidas. Si estás en disposición, si estás fino, si estás bien con el brazo para controlar esa velocidad y ese ataque en tu bola. Una de esa rodada que ejecuta el turco, buscando su segunda carambola en este cuarto set. Y la roja, vean que vuelve más o menos a la misma posición de antes. Ahora se ha metido más en la banda, pero aún así también desde ese punto, la carambola se puede hacer factible, muy fácil. Es una modalidad de una tremenda precisión matemática. Es que es así, precisión matemática. Es que es así, sí, precisión matemática. De hecho, muchas de estas carambolas, los jugadores las realizan por medio de cuentas matemáticas. Te habrá dado cuenta, Javier, que sobre la baranda hay unas muescas blancas. Están a la misma distancia, están equidistantes a la misma distancia. Y en consecuencia de ello, pues hay unos sistemas matemáticos de rombos, que se le llaman, que el jugador sabe que estando, ahora por ejemplo, él está, mira, precisamente estaba mirando en qué rombo tenía la entrada. Estando él sobre el rombo determinado al lado de la bola amarilla que es la suya, pues él está calculando, por medio de una cuenta matemática, a dónde tendrá que llevar su bola para realizar esas tres bandas. Es un poco complejo, bastante complicadito, y de hecho hay muchos sistemas de rombos. Y en la cabeza de estos hombres, pues están llenas de teorías, de recorridos, de sistemas. Teorías que luego intentan plasmar sobre la mesa. Sobre la mesa. Y que en muchos les afecta al cerebro. Va a jugar pase bola sobre bola blanca. Una banda, dos bandas, ha evitado el retruque, tres bandas, y ha buscado la carambola. Muy bien jugada, no era nada fácil. Bien jugada, cuatro bandas sacaran bola. Y bueno, esa es la cuarta. Lleva ya una tacada de cuatro en este cuarto set. En el caso de ganar el turco, pues sería definitivo. Sería definitivo, claro. Esta es una cabaña larga. Es una posición sencilla. Golpera sobre la roja. Bola roja, banda, dos bandas, tres bandas, y carambola. Aún así, en cualquier posición, no que sea muy fácil, el estar ahí, los nervios, en cualquier momento el brazo te puede jugar una mala pasada. Yo le vi ayer a Blondar pasar corbata en una posición muy parecida a esa. Tienes que tener mucho temple para estar aguantando esa presión continuamente en cada posición, en cada bola. Está claro, aunque la posición sea aparentemente sencilla, luego hay que estar ahí. Estamos en una final de campeonato de Europa. Efectivamente. Esto, pues, crea una presión añadida. Que es un campeonato de Europa, pero que es igual que fuera del mundo, porque aquí están, aquí se van a citar los mejores jugadores. Sí, bueno, prácticamente decíamos que tenemos a, concretamente ahora el segundo en el ranking mundial, es Sanchu Lee, de origen asiático, pero nacionalizado norteamericano. Y si nos vamos a, echamos un vistazo, por ejemplo, al top ten, el resto son europeos. No, exceptuando ese que has nombrado, los demás ya todos son europeos. Luego hay algún japonés, como... Pero ya han puesto... Me parece que ya han puesto de atrás, pero vamos, en los diez primeros puestos... Sí, los diez primeros puestos han estado aquí. Están aquí, es decir que aquí están los mejores jugadores del mundo. Ya tenemos que comentar, ¿no? Sobre todo... Sí, con un pelo, no la cazaba. Ahí falló el villarista, famoso... Turco Semiseguiner. Te iba a comentar, José María, que bueno, ¿por qué hay en los países del norte de Europa tan buenos jugadores? Suecia se ha proclamado ahora... Sí, campeón del mundo por equipos. Campeón del mundo por equipos. Yo creo que la... No cuestión climatológica. Yo creo que sí, simplemente por eso, porque... Allí anochece tan pronto, las condiciones climatológicas son tan adversas, al menos como según lo entendemos aquí, ¿no? Claro, sí. En el Mediterráneo. Y ahí este deporte... Deporte de sala... Claro, claro. Y bueno, las autoridades, tanto municipales como estatales y tal, ayudan mucho a este deporte allí en estos países. Y en consecuencia, pues claro, salen muchos chicos jóvenes y algunos de ellos, pues es muy fácil, muy fácil que le tengamos por aquí haciendo bolas con un globo. Tienen a nuestro mejor villarista en los últimos tiempos. Bravo, Dani. Muy bien. Muy bien, esa gran bola. Esa es una bola de temperamento. Había que aguantarla, sostenerla, atacada. Es una bola que en estos momentos el brazo se te agarrota y él la ha atacado perfectamente. Esto me da razón de que... La segunda gran bola. No, que está bien, que está... O sea, cuando ha hecho este tipo de gran bola significa que su brazo funciona bien y que está en el juego, con temperamento. Que ya no está... Agarrotado. Agarrotado como en los dos sets iniciales. Y ahora, pues, que, bueno, que el juego le vaya un poquito mejor, que tenga un poquito más suerte. No, calidad tiene. Fundamentalmente es ir sacudiéndose la presión. Exactamente. Con el paso de... Con el transcurso del partido. Calidad es una doble que tiene. Fue campeón del mundo en el 98, campeón de Europa hace tres años. No, y la calidad le ha puesto de manifiesto ahora aquí, en este campeonato, habiéndose cargado a... A Marón, campeón del mundo después a... O a Dick Jasper, se puso en el ranking mundial. Un auténtico monstruo de... A los holandés. Pero además, autoritariamente se lo ha cargado, ¿no? No que fuera injusta la partida, no, no. Le ha aplastado. No, pues... En cuatro sets. Ajá. Tres sets por uno de Jasper. ¡Qué bola de fina! Bueno. ¡Qué bola de fina acaba de sacar! Es increíble. Sí, sí, desde luego ya no está agarrotado. No. Dani Sánchez. Ahí está perfecto. Esa bola de fina, desde esa distancia, es dificilísimo. Sí, sí, solo un maestro. Y además... Un gran jugador lo puede conseguir. Ha colocado la siguiente. Vean esa bola roja, cómo se va a ir al sitio. Otra vez, óptimo para la siguiente tanto. Bueno, pues una serie de cuatro, ¿eh? Esta, esta. Esta es una carambola de empatar en este cuarto set. El promedio, el promedio que consiguió en la selección ante... Con Lepen. El Lepen es fantástico. Dos de promedio. Sí. Dos de promedio con Lepen. Tres a uno también le ganó. A Jasper, tres a uno con uno quinientos de promedio. Le dobló en el promedio, ¿eh? A Lepen seis la... La verdad es que la aplastó. Una atacada de quince, ¿eh? En el segundo set. Cabe destacar eso. La atacada de quince, que nos cruzó los pelos de punta. ¡Ay! Y ha tenido un retruque. Sí, ha tenido un retruque. No era fácil controlar esa bola roja. Bueno, pues se queda con la serie de cuatro, ¿eh? Cinco, cuatro. En un segundo set, equilibrado. Equilibrado, exactamente. Vamos a ver si el turco para un poquito. Está mirando los ángulos de entrada que tiene la posición, tanto si juega sobre la bola blanca como si juega sobre la bola roja. Al final me parece que va a optar por jugar sobre bola blanca. No lo tiene seguro. Él sabe que puede haber retruque ahí. Que esa bola blanca a la que golpea puede interceder en el recorrido de la suya. Está midiendo el punto exacto donde tiene que llegar con su bola. Ahora la va a jugar por la parte derecha de la bola blanca para llegar a la banda larga. Una banda. Pero miren la bola blanca, si la quita... Muy ajustado, muy ajustado. ¿Qué precisión tiene este turco? Una precisión increíble. ¿Cómo rozó la bola roja? La bola blanca, la bola roja. Ahí, lo están viendo repetido, ¿eh? ¿Con qué precisión? Bueno, una precisión absolutamente... Una precisión demasiado. Demasiado. Porque se la podía haber tocado un poquito. Sí, sí. Ahí sin duda que la fortuna... Bueno, pues... Esa fortuna... Por supuesto, hay que contar con ella. Esa es la fortuna que estamos pidiendo para Daniel Sánchez. Ahora la ha fallado. Sí. Me ha hecho ahí una corbata. Pero la ha dejado en una posición escandalosamente difícil para Daniel Sánchez. Normalmente esta es una posición defensiva. Cuando las dos bolas contrarias están a un lado de la mesa y la del jugador a otro... Eso es lo que se llama cerrar, ¿no? Sí, efectivamente. Cerrar el juego. Se llama librar, cerrar, tiro defensivo... Dejarle en una posición muy complicada como se la ha dejado a Dani Sánchez. Y además no tiene posibilidad de lujo, porque las bolas están lo suficientemente abiertas... Y en un ángulo entre sí bastante malo y ese lujo se hace poco menos que imposible. El robot no lo ve nada claro, se lo está pensando, está recorriendo la mesa, mirando los ángulos... Sí, está buscando el ángulo que después de golpear o bien a la amarilla o bien a la roja... Esa no interceda en el recorrido, que no produzca un retruque. Y está muy complicada la situación. Y el turco parece que tiene cara de alegrarse de ello. Sí. Diciendo, toma la posición a ver cómo la resuelves. A ver cómo me resuelves este jeroglífico que te he planteado. Sí, carambolas por cuatro. Pero en esta situación estoy seguro que Dani va a sacar su rabia. Y ahora es que disparó, chuta, ahí está, con efecto contrario. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sin duda, si no es la mejor, una de las mejores carambolas que hemos presenciado. Una situación muy complicada, ¿eh? Con una resuelta y me gustaría ver la cara del villavista turco ahora. Ahora voy a caberlo, sí. Seguro que se ha quedado perplejo. Bueno. Bueno, el resolver este tipo de posiciones son las que te dan los triunfos. El resolver cuando el contrario te deja mal. ¿Con qué efecto? Un efecto primero de recorte y después efecto contrario. Efecto contrario, es un contraefecto. Un contraefecto dificilísimo de controlar. Sí, sí. Al punto de la banda donde tiene que ir. Bueno, pues. Pero este hombre tiene un temperamento especial para posiciones difíciles, ¿no? Está una gran bola, ¿eh? De empatar en este cuarto set. Yo creo que de momento, yo creo que es el set más equilibrado, ¿eh? Sí, están. Va a jugar una antes banda con efecto contrario. Sobre banda corta, bola, banda larga. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, pues ya está. En una serie de dos en esta entrada. Significa el empate. Aunque parezca fácil ese recorrido a priori, pero técnicamente es dificilísimo poderlo realizar. ¿Y él lo ha realizado con una maestría? Sí, con esa precisión. ¿Con esa precisión? Es que muchas veces ves esos recorridos de las bolas y te parece que son fáciles, ¿no? No, no, bueno. Desde aquí parece fácil. Toca la banda y va, pues vale, ¿no? Pero no, no, no. Técnicamente es muy difícil acertar con el punto de ataque, acertar con la velocidad, acertar con el punto de la banda donde tienes que dar. Calcular la velocidad, controlar la velocidad, la precisión. Son muchas cosas. Vamos allí. Y bien. Bien, bien, sí, sí. La rozó, calazola. Sí, es que me parecía que iba a pasar. Se va ahí creciendo. Mira, mira. Vamos a ver la repetición. ¿Cómo? ¿Cómo es aquí? El cruce ese. Sí, sí, el cruce. Y ahora vuelvo otra vez al cruce, porque viene la amarilla por ahí detrás para buscarla. Evitando ahí por dos veces, como hemos visto el truque. Ahí toca lo justito. Roza y bueno, pues, con esta serie de tres ya se coloca por delante. Y por delante una posición fácil. Yo creo que va a ir subiendo el ritmo del partido de una manera que nos va a hacer gozar a todos. Ay, madre mía, la ha fallado, qué lástima. En una posición fácil. Este es el peligro. El peligro para cualquier jugador, el fallar una posición supuestamente fácil, te hace llegar a la silla y, bueno, pues, atormentarte contigo mismo, ¿no? Bueno, pues con esa serie de tres, colocó por delante Dani Sánchez. Vamos a ver, porque ahora, lógicamente, ese Miss Aguiner, pues, ve como las cosas han cambiado, ha perdido el set anterior, este cuarto está muy equilibrado, que la pausa ha visto como Dani Sánchez, pues, es otro. Está más centrado en el partido. Además de llegar a esta altura de set, cuando llevan, uno lleva siete, el otro seis, ellos saben perfectamente que cada uno de ellos tiene las ocho, las nueve, las diez carambolas. ¡Qué carambola, Dios mío! ¡Qué carambola! Yo sabía que de un momento a otro iba a pegar un latigazo. ¡Tremendo! ¡Qué burrada ha hecho! Ni sé lo que ha hecho. Vamos a verlo, sí. ¡Madre mía lo que ha hecho ahí! Y además perfecta, o sea, llega a la bola blanca y evita. Pero de lleno, o sea, perfecto. Fantástico. Es un espectáculo ver jugar. ¿Con qué potencia, eh? ¡Wow! Tiene una potencia barbara. ¿Con qué potencia y con qué precisión ha realizado esa carambola? Y además es que esto es lo que a él le gusta. De vez en cuando, cuando se queda una posición así, soltar la fantasía, ¿no? Va a jugar muy finita la bola roja por dentro. Muy finita. Ahí está. Tres bandas. No creo que llegue. Parece que no llega. Vamos a ver. Por eso se agacha ahí a verla. No ha llegado. No. Por un roza, la roza. Está a punto, muy cerquita de ella, pero no ha llegado. Bueno, pues, este cuarto cese sigue con ese equilibrio impresionante. Siete carambolas por siete también de Dani Sánchez. Lo que antes comentábamos entre jugadores y tal, es que estos dos jugadores son tremendamente... ¿Vean? Ahí, 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 ahí. Por medio milímetro. Sí, sí. Por medio milímetro. Decíamos que lo que comentábamos entre los jugadores, que estos dos que llegan a la final son tremendamente fantasiosos. En cuanto tienen cualquier posición donde puedan demostrar su fantasía, su fuerza, la ejecutan. Y, de hecho, cuando uno de los dos pega un latigazo, que es lo que llaman ser un latigazo como el que han visto antes, en sí que al otro se contagia y también pega lo suyo. Pero en este caso Dani Sánchez no puede andarse con latigazos ni con nada. Tiene que jugar muy serio, porque la partida a la TN es realmente difícil. Tiene que precisar al máximo. Bueno, latigazos para una mejor ocasión. Eso es. Muy bien ejecutada, muy bien ejecutada. Bueno, eh. Ha hecho el arco, la bola, perfectamente. Evitando, evitando retruque y... ¡Larambola! Fantástico. Bueno, pues de nuevo vuelve a tomar la iniciativa en este cuarto set. Está muy emocionante la partida. Dani está jugando en el perterrito, pero como tú dices, la posición va por dentro. Sí, sí. Que... Por supuesto. Que la historia ha cambiado, que el partido es otro y que se lo está complicando. Sí, sí, que verá Dani Sánchez que está entero y que está muy fuerte en cualquier momento. Es que en cualquier momento la punta del taco tiene las diez carambolas. ¡Ay! Ahí se ha producido ese retruque. Y bueno, pues... Esa es la suerte que hablábamos un poco. Él sabía lo del retruque y él tira intencionadamente la posición sabiendo que puede retrucar la bola roja. Sí. Pero trata de evitarlo. Pero esa suerte, esa pequeña velocidad, que llevara un poquito más o un poquito menos, eso es lo que le está faltando a Dani. Bueno, pues la cuarta entrada de Estatulco, el actual campeón de Europa. Título que obtuvo el pasado año en Oporto, en Portugal, y que trata de reeditar. Aquí en Madrid, en el gimnasio Mascardo. Un pasobola, un pasobola. ¡Uy! Que pensaba que se la había ganchado y por un pelo, por un pelo, la suerte, en este caso del lado del turco. Porque ha salido un poco fallada ese pasobola. Vamos a ver cómo. Pensaba que de entrada le ha ido a fallar por bastante más. Y se ha vencido la bola. Bueno, se puja esa corbata y... La carambola que es la octava. Sí, va. Va a tener ocho carambolas, ¿eh? Actualmente sí. Porque iban ocho a siete a favor de Dani Sánchez. Lleva una. Vamos a ver este recodo. Lo ve complicadísimo. Una vez que golpea sobre bola blanca, esa bola blanca va a rebotar en la banda larga y puede tener un retruque muy difícil de controlar. Por eso se lo piensa en la banda. Por eso está enfadado con ello. Porque por un milímetro que esa bola amarilla suya estuviera desplazada a la derecha o a la izquierda, la posición sería más fácil. Pero ahí justamente con ese ángulo de entrada es bastante complicado evitar el retruque que se puede producir con la bola a la que golpea. Vamos a ver cómo solventa esta difícil coyuntura en el jugador turco. Pues fue una maestría con una precisión increíble. Desde luego que sí. Desde luego que sí. ¿Cómo se lo pensó, eh? Miren, ¿por qué poquito ha pasado ese retruque? Y entra en una zona de la banda muy pequeñita para hacer la carambola. Y esa es la precisión. De la que hablamos. Exactamente. Esa precisión matemática. Bueno, pues... Aquí como van cambiando las tornas, ¿eh? En este set. Ahora quien tiene la ventaja es este hombre. Va subiendo el tono, el tono tenso del partido. Dani tiene que ganar el set. Saint-Generes sabe que, obviamente, ganándose, gana el encuentro. Consigue el título. Y por momentos que se acercan a las 15, pues va subiendo esa presión. Una presión enorme la que tiene el jugador, sobre todo en la silla. Es que hay que ver qué fino está. No, no, se le va, se le va. ¡Oh, qué bien! Sí, sí, se le va. Bien para Dani. Bien para Dani. Para nuestro campeón, por supuesto que sí. Soy un ferviente admirador de él. Es un jugador magnífico. Y como persona lo es aún más. Es un jugador magnífico. Es un jugador magnífico. que iba a jugar eso, había jugado un simple pasebola sobre bola roja y me he acertado por supuesto, me he acertado objetivo conseguido ¿cómo está la ubicación en la de las bolas? por el ángulo me había confundido pensaba que iba a tirar otra es que en cada posición muchas veces hay tres o cuatro maneras de poder la carambola y yo la puedo ver desde un punto de vista él la está viendo de otro, tú la puedes ver desde otro aquí está caro, es un lujo que la hace perfecta muy bien tocó la sensación de que iba a tocar más de lleno la bola amarilla, pero consiguió vamos a verlo, ahí lo vamos a ver mucho mejor tres bandas y a las dos la bola tocó levemente, suavemente con la roja lo suficiente esto es lo que se llama un brincol o lujo popularmente también el lujo con término francés su bola está pegada ahora en banda con lo cual no facilita precisamente el ataque sobre ella va a levantar el taco se lo piensa, se lo piensa me parece que quiere hacer una burrada de las suyas no está no está la partida para bromas no es que con la bola pegada y en esos ángulos que tienen las dos contrarias la posición es muy muy difícil va a jugar una bola o quiere, parece, jugar una bola sumamente precisa está midiendo el ángulo de entrada ahí donde ha puesto el taco ahí donde quiere llegar con su bola muy fina sobre esa bola amarilla su parte derecha para llegar a banda corta vean perfectamente como ataca cómo está concentrado una banda a la corta dos bandas es muy difícil coger la tercera banda muy difícil vamos a ver pero la coge y de qué manera increíble qué precisión eso sí que es precisión sí, sí, sí eso es la precisión total nos está deparando sobre todo bueno ya después de del descanso tras los dos primeros sedes nos está deparando lo mejor lo mejor que lleva ahí Denis Sánchez es un mejor billar mira que tercera banda más pequeñita sí, sí, sí hay que cogerla con una precisión total que no se le vaya que la bola tres estaba ahí pegada en la banda y hay que cogerla con una precisión absoluta bueno pues once carambolas por nueve está a cuatro de empatar el partido cada vez mejor esto cada vez mejor sobre todo también porque ese tipo de carambolas tan precisas te da una moral muy grande esto ha sido una bola de corrido y se le ha escapado por un auténtico pelo pues una lástima bueno es una serie de tres lo que le coloca como una ventaja de de dos carambolas son cinco por nueve sobre el turco pero sigue faltando ese guíner le sigue faltando suerte porque también cuando falla como en esta ocasión tiene la mala suerte de dejarle una buena posición al turco no como el otro que cuando falla le deja muchas veces o tener la suerte de dejarle mal sin proponérselo pero aquí es que pues prácticamente con un poquito de ataque consigue que esta bola realice ese juego bueno ha fallado ahí y a pesar de toda la rotación que traía esa bola pues ha fallado algo que no esperaba yo que pudiera fallar el turco la verdad puede ser que le esté dando la presión si, si ahora lógicamente ve que porque la historia se la complica muchísimo el turco no es de piedra y le está metiendo mucha presión Dani por supuesto ve que se lo complica el campeonato sobremanera Dani está a cuatro carambolas bueno muy bien muy bien está a tres carambolas del cuarto un pase bola con mucha precisión ahí lo vemos evitando que esa bola amarilla toque sobre la roja y ahí vemos como su bola va camino de hacer la carambola carambola que es la la duodécima la décimo segunda carambola ahí al fondo San Jiménez con la cabeza un poquito más gacha las cosas han cambiado muy buena toma esa perfecta sensación bueno pues décimo tercera carambola está a dos empatar el partido se ha dicho de siempre se ha dicho de siempre que en villar a tres bandas cuando jugamos a set de mejor de cinco el que viene de atrás el que logra hacer un set con dos cero en su contra suele ganar el partido o sea remontar vienes de atrás con tu fuerza con tus ganas de realizar carambolas y el otro después de haber hecho dos set se relaja muchas veces no lo puedes evitar te relajas ya llevo dos set vamos a ver si es verdad ya tengo las vamos a ver si es verdad las dos terceras partes del camino hecho otro lujo bravo fantástico ejecutado el tricol por parte de Dani Sánchez y bueno pues ahora sí ahora a una carambola del cuarto set como se ha recuperado tras la pausa y esta es una posición que debe de hacer debe de hacer es un pase bola o bien pase bola o bien doblete sobre bola roja la repetición del lujo es un pase bola o doblete el pase bola es si lo juega tres bandas justas o sea sobre roja a coger tres bandas justas o doblete pase bola ahí está ahí está bravo sí, sí, sí ahí está el cuarto set para Dani Sánchez como rojo lo justito para conseguir el cuarto set set de una manera fantástica 15-9 en este cuarto set se van al descanso hacen un nuevo descanso de cinco minutos hay una nueva pausa y enseguida volvemos y ahora se dispone pues bueno esa carambola de salida a conseguir lo que sería su segundo título continental así es Javier vamos a ver si tenemos suerte y vemos en este último set el nivel de billar el nivel de alto billar que hemos podido apreciar en estos dos últimos sets que ganó Dani Sánchez ha hecho por lo menos la carambola de salida y tiene la ventaja de haber salido en este quinto set porque es rotativo ya sabes que él empezó en el primer set ganó la salida después Saigine en el segundo en el tercero él en el cuarto Saigine y en el quinto Dani Sánchez que va a realizar la segunda carambola de este quinto y definitivo set valedero por la 57ª edición del campeonato de Europa de tres bandas billar a tres bandas una serie de dos carambolas en este quinto y definitivo set que mal pintaban las cosas Pepe tras los dos primeros si efectivamente veíamos a un Dani agarrotado a un Dani muy presionado como se sacudió la presión a partir del tercero independientemente de la presión hay que tener en cuenta que en los dos primeros sets ya lo decíamos Saigine jugó a su nivel que es extraordinario Saigine contando con eso por supuesto es el actual campeón de Europa y uno de los mejores jugadores del mundo aquí están las tres bandas justas perfectas bueno pues con un atacado de tres carambolas ha empezado muy bien esta quinta manga Dani Sánchez Dani tiene la posibilidad en este momento de convertirse seguramente en el billarista más admirado de Europa porque por su juventud por su buena imagen por el talento inconmensurable que tiene para jugar al billar es un superdotado es un es un hombre que nació para esto ¿no? bueno y además es que en 26 años o sea tiene un futuro tiene un plamar ya importante ¿eh? y un futuro impresionante la gente la gente la gente se estará preguntando si estos billaristas que hacen estas maravillas este arte sobre el tapiz del billar si son profesionales ¿qué dinero ganan? desde luego no ganan las cantidades de otros deportes más populares ¿verdad? Dani Sánchez y que no nos escucha haciendo a lo largo de un año después de hacer todo tipo de exhibiciones ganar torneos y demás pues puede ganar lo mismo que un ejecutivo medio de una pequeña y gran empresa ¿no? ¿una pequeña y gran empresa? no, ha fallado ha fallado bueno pues ha realizado perdona una serie de tres carambolas en esta su primera entrada en el quinto set perdona jefe te decía que efectivamente no ganan mucho dinero en comparación con el arte que desarrollan con una mesa de billar da para vivir nada más vamos a ver como ha digerido esta derrota en los dos últimos sets en una posición bastante complicada va a jugar una antesbanda antesbanda bola blanca eso es está la antesbanda perfecto que bien ha ejecutado esta su primera carambola de la quinta banda su primera entrada en este quinto set vamos a ver la repetición porque merece la pena en la antesbanda la blanca y como toca tercera banda bola roja la realización del campeonato de billar está siendo magnífica la apreciación de las jugadas con las repeticiones absolutamente nítida y esclarecedora de lo que se está jugando podemos ver con absoluta claridad la belleza de este deporte hay que jugárselo todo este es el quinto set aquí ya no hay que nadar y guardar la ropa hay que jugar con estrategia naturalmente pero ir a ganar estrategia quizá quizá primar más las defensas es el quinto definitivo set no, no no pues ahí a Ro y el turno la segunda entrada para Dani Sánchez que ya realizó una serie en la anterior una atacada de tres y vamos a ver si engancha una buena serie aquí ahora vamos a ver cómo ataca la bola pero yo creo que va a jugar sobre la amarilla banda larga de frente corta de izquierda eso es para venir aquí a la banda larga y directamente después de tres bandas justas eso es una, dos tres tres bandas justas es salvador retruque y consigue la carambola muy bien mostrando además Dani una fortaleza psicológica importante algo algo fundamental también en este deporte y como decíamos antes Javier aquí está carambola y continuación carambola y continuación vamos a ver si llega ojo con la roja ojo con la roja va a retrucar retruca una lástima estamos en los momentos decisivos desde el quinto set antes banda para Saiginer el turco que hace la carambola todavía está en franquía Dani repetición vean ustedes como ha salvado el primer retruque el único que había y el más difícil y carambola Dani con un gesto de y ahora que va a pasar la corbata la corbata la corbata turca en este caso la corbata turca sí bueno pues el turno para Dani en esta su tercera entrada 4-2 ahí se pasó se pasó de fuerza de potencia esa bola y lo hizo la corbata que han visto 4 carambolas por 2 del turco en este quinto set está mirando los ángulos hay que estudiar bien a estas alturas sobre todo en el encuentro la situación ya no conseguir esta carambola sino crear la situación favorable para conseguir las las sucesivas ¿cómo va a apuntar con el taco? sí no esta es una carambola aparentemente sencilla cualquier jugador de primera categoría la tiraría sin pensarla pero claro a estos niveles hay que pensársela un poco más y la carambola que parece correcta es jugar sobre la roja banda larga venir la banda corta de la derecha que es lo que parece que tira no ha jugado alrededor de toda la mesa ha jugado a 5 bandas porque quería ver ay, 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 ay perfecto bueno, bueno, bueno como ha evitado por milímetros ese retruque sensacional ha jugado a 5 bandas porque lo que quería evitar era el retruque y casi y casi no lo evita casi no lo evita ha jugado alrededor de la mesa 5 bandas evitando lo van a ver lo van a ver ustedes por escasos milímetros el retruque como vamos a ver y ahí evito el retruque bueno, carambola sensacional de Dani Sánchez que va a por una nueva carambola y es la sexta bueno, pues lleva una serie de 12 en esta tercera entrada lo veo muy bien a Dani está golpeando la bola muy bien está atacando con enorme seguridad el rampercé sobre la banda larga ha fallado ha fallado ha fallado ha fallado por 8 centímetros ha fallado bueno una serie de 12 paso a paso 6 carambolas por 2 de en esta repetición se puede ver como ha fallado porque en el rampercé ha cogido la banda larga en un punto donde no era correcto es decir ha fallado en el en el ataque de Gona turno para Semi Semi Saeguiner Semi Saeguiner un actual campeón la trayectoria de Semi ya lo hemos dicho a lo largo de la retransmisión no ha sido buena ni el viernes ni el sábado sin embargo hoy ya en la semifinal que le ganó al alemán Borgman jugó un alto nivel y en esta final está jugando sensacionalmente como lo prueba esta carambola consigue su obtiene su tercera carambola esta es la repetición dos y tres bandas y carambola del hombre que tienen en sus pantallas quinto del mundo octavo Dani Sánchez va a picar la bola para que la bola salte efectivamente lo ha hecho aplausos aplausos que no llegan porque ha fallado efectivamente no ha llegado ha errado y ahora la opción vamos a ver la repetición era muy difícil esa bola quizá el maché que intentó la picó ese maché y van a ver cómo no llega se va a la esquina tendría que haber tocado la banda larga antes para poder hacer la carambola toca la banda corta no llegó la carambola seis carambolas Dani Sánchez por tres del villarista turco y la oportunidad ahí para el jugador catalán retruque retrucó se encontró la bola dos en el camino la bola roja y no pudo conseguir Dani en su séptima carambola y le pasó igual que antes jugó por cinco bandas en lugar de por tres para evitar el retruque el anterior lo evitó acuérdate por muy poquito y en esta ocasión no ha podido como llega mansamente muere mansamente ahí sobre la bola roja cuarta carambola ahí está la repetición último set seis carambolas cuatro carambolas este hombre tiene que coger muy bien el rincón eso es y ahí va la quinta carambola en esta entrada una serie una tacada de dos para el villarista turco que está ya una carambola en este quinto definitivo set una carambola de Dani Sánchez indudablemente están jugando de poder a poder aquí son dos grandes villaristas dos jugadores con mucha experiencia en finales que también hay que tenerla para aguantar la presión de la que hemos hablado a lo largo de toda la retransmisión el set de los retruques el set de los retruques bueno pues una carambola de ventaja afronta esta nueva entrada Dani Sánchez en el quinto set ahí tienen el resultado del último set del encuentro el último set de la final de la edición número 57 del campeonato de Europa quien gane conseguirá su segundo título así es Javier yo como aficionado al villar estoy muy contento de que en Madrid podamos ver unas partidas enorme calidad bueno bueno enorme calidad es un ejemplo es un ejemplo ahora la repetición ahora la repetición vamos a gozar se cae se cae el gimnasio desde luego con esta este ramber ese perfecto ese retroceso genial que ha ejecutado este hombre Dani Sánchez bueno pues la carambola número 7 miramos si inicia una buena atacada a pensar a pensar tocan a pensar tocan porque la posición no es muy sencilla todo lo contrario y tiene trampa en forma de posible retruca ahí vamos a ver bueno sí sí octava carambola ha recorrido la mesa y para encontrar a la bola 3 a la bola roja y conseguir una carambola que es la número 8 8 carambolas por 5 de Sainer 3 bandas justas para Dani 1 2 3 vamos vamos ahí está la serie de 3 en esta entrada 9 carambolas bueno ahora queda menos está 6 ya ha superado el Ecuador a cada detalle es una venta a la hora de PT están poniendo un artilugio para poder sacar la bola y limpiarla y este es un elemento de precisión que hay que hacerlo entre los dos árbitros claro me están limpiando la bola los dos árbitros recuerden Jesús Barahona y Mariano Izquierdo jugadores de primera categoría tienen que ser los árbitros de un encuentro de una partida de Villar bueno pues vamos Dani vamos Dani que estás cerca está en una serie de 3 carambolas está con una ventaja de 4 5 tiene el turco 5 ha conseguido el ahí el retruco ahí y bueno pues con esa serie de 3 ahora el turno del turco no ha apagado además ha apagado le ha dejado juego a esa ingenier cuando se ve la roja seguramente jugará antes banda para evitar el retruque así es y ahí está no una corbata una corbata fallado el turco ahí también una posición bueno pues posible a estas alturas del encuentro es cuando se suele ver estos fallos bueno Dani tiene aquí bola y continuación vamos a ver si la aprovecha y podría poner el set prácticamente a punto de caramelo y estaríamos ante una remontada sensacional vamos a verlo bien pues ahí está la décima ahí está la décima ha tenido mala suerte como se le han quedado las bolas ha tenido mala suerte como se le han quedado las bolas en esa posición perpendicular pegadas a la banda larga de enfrente complicada tesitura muy complicada Javier porque ya lo hemos dicho aquí no te puedes descuidar porque no no haces y el contrario te puede hacer todas vamos a ver Dani no le gusta no le gusta no le gusta no le gusta lo que piensa sobre impresionado el resultado parcial de este quinto set hay que pensar mucho porque no está nada sencillo vamos a ver como lo afronta como afronta esta situación Dani Sánchez se toma su tiempo no es el caso pero el estar tanto tiempo pensando también desconcentra al contrario puede ser un arma psicológica de presión no es el caso de Dani que es una persona que no utiliza esos esas argucias y que realmente está preocupado porque él sabe lo que se está jugando no es que está pensando cómo atacar esta complicada situación lo tiene muy difícil a estas alturas del partido con esa ventaja en último set está a 5 carambolas 10 carambolas 5 la mitad ha realizado el Villarista turco en este último set y vamos a ver y vamos a ver uy lo que ha jugado uy lo que ha jugado bueno qué insacrio mal qué insacrio Villar de auténtico lujo qué insacrio mal en el gimnasio Oscar Ró de Madrid se cae se cae el gimnasio cómo ha tocado cómo ha tocado esa bola la bola 2 cómo ha llegado cómo ha tocado en la tercera banda la banda larga y ha llegado a la bola 3 en la amarilla para realizar su undécima carambola segunda carambola la serie 2 y se encontrarán sí retruque un retruque bueno bueno pero 11 carambolas está a 4 tercer a 4 del partido a 4 del título continental más lejos está Seyginer ahí lo ven 11 carambolas por 5 de Seyginer es el turno la entrada del turco ahora toda la presión para el turco lógicamente el turco está viendo si hay corbata porque ya se le va a acabar el vestuario pero no lo hay en esta carambola no hay corbata en esta ciertamente no lo hay se lo piensa también lógicamente se le ha puesto este set se le ha puesto el partido muy cuesta arriba después de que ganara los dos primeros marciales la bola blanca estaba tocando la bola de una manera que se ha arrepentido yo no sé qué es lo que quería hacer bueno pues donde las danas toman bueno en los cuatro primeros sets no hubo la cantidad de retruques que ha habido en este último no no este es el set de los retruques como ya hemos comentado hace algunos minutos bueno es el quinto el definitivo aquí ya se busca si no se encuentra una carambola la teniente sencilla pues bueno buscar posiciones una latitud más defensiva si caben es una situación complicada Dani iba a tirar un ramberse sobre la banda corta se lo ha pensado pero yo creo que es la la jugada la opción más más coherente vamos a ver si me equivoco es un retroceso vamos a ver no no va a jugar eso va a jugar una antes banda si antes banda perfecto sensacional 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 qué clase tiene este hombre qué clase tiene este jugador de 26 años vamos a ver la repetición Petre la antes banda vuelve y consigue la carambola que es la décimo segunda carambola 3 a 3 del partido 3 para el final sí señor no se oye ni una mosca en el gimnasio Moscardó la emoción es máxima la tensión incluso el gesto del turco al fondo de sus imágenes elocuente sí el calvario por el que está pasando lo que debe estar pensando bueno pues sí he tenido el partido he ganado estos primeros sets y ahora lo tengo muy 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 difícil vamos a ver sí no 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 porque una banda solo a una banda no vale semisayginir que empieza a cabecear ya empieza a dudar y preocupadísimo no es menos ahí tiene el marcador en esta séptima entrada quinta manga quinto set está con cinco carambolas el público aplaude porque lo que intentó era muy complicado y muy valiente teniendo en cuenta de que si fallaba podía dejar juego como efectivamente así ha sido es decir no aplaude porque se alegre no 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 del error del contrario no 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 la deportividad es aplaude por una metada porque lo de Saigini lo ha sido de gran calidad y de gran valentía el pasabola de Dani si señor genial genialmente ejecutado y a dos carambolas a dos carambolas y voy a decir ya matchball las ganas que tengo las ganas que tenemos pero no aún quedan dos carambolas para que este medialista que tiene en sus monitores se adjudice su segundo título continental así que también campeón del mundo en el 98 fue campeón de Europa un año antes cuatro bandas cuatro bandas por atrás una dos tres no me ha engañado ha jugado a seis una sal una no la ha conseguido y bueno pues se queda con esas trece carambolas con cinco Saigini ah pero le ha dejado un calvario un calvario en este quinto set para el turco le ha dejado una una posición factible pero con peligros que ha resuelto magníficamente solventó bien la situación el turco ahí van a ver la repetición a dos tres y a cuatro bandas consigue esa carambola que es su sexta carambola ahí retruca y bueno pues se queda con esas seis carambolas bueno pues me parece que aquí puede estar el principio del final vamos a verlo vamos a verlo atentamente voy a jugar el doblete de banda larga banda larga sí señor sí señor sí señor sí señor bueno pues ahora sí ahora matchball carambola de partido 14 ahí lo está indicando el árbitro una carambola para el partido una carambola para la final un momento trascendental para este hombre mary sánchez el mejor villarista español de los últimos tiempos sin duda ninguna y uno de los mejores de todos y uno de los mejores de todos los tiempos uno de los mejores de europa uno de los mejores del mundo cuidado 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 pues sigue la emoción sigue la emoción se queda a una carambola del partido seis carambolas el turco seguiner ahí tienen el resultado como van las cosas en este quinto y último set en una posición en una situación inmejorable para precisamente este hombre nary sánchez ha sido campeón de Europa campeón del mundo campeón de España como va rodando la bola y consigue su séptima carambola estudia detenidamente la situación marca con el taco se lo piensa se levanta vuelve a dar tiza los momentos son de verdadera tensión tiene la espada a punto de llegarle la cabeza bueno pues que bien ha solventado esa papeleta esta serie de dos octava carambola 14-8 impresionante serie tendría que conseguir saiguina aunque todo es posible por supuesto serie de tres se coloca con nueve 14-9 todavía mantiene la ventaja importante aunque se la ha recortado un poco el turco mantiene la ventaja ¿Dani sánchez? ahí la roja está en una situación muy apta para corbatas y demás cosas vamos a ver y él tiene que jugar para llegar sobre la roja así que va a jugar ahí como nada toca suavemente retruca ese riesgo ya se ha producido el retruque y bueno pues ahora sí una nueva oportunidad para Dani Sánchez y el silencio aquí es se ruega silencio se solicita silencio para que la exposición posterior a la presumible carambola de Dani Sánchez sea lo más grandiosa posible veíamos la acción repetida el retruque y atención que estamos en esa situación una carambola y el título continental caerá del lado de Dani Sánchez ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está Dani Sánchez campeón de Europa 2000 consigue su segundo título continental en un palmarés con 26 años realmente impresionante dos títulos de Europa un título de campeón del mundo varias veces campeón de España es uno de los mejores jugadores del mundo ahí le tienen Daniel Sánchez después de perder en los dos primeros sets 15-9 15-10 a favor del turco a favor de Selic Saiginer la pausa le sirvió para centrarse desde luego porque ganó el tercero 15-5 15-9 el cuarto y otra vez 15-9 este quinto y definitivo set tenemos por tanto campeón de Europa aquí en Madrid en el gimnasio Moscardo allí en casa ha ganado Daniel Sánchez su segundo título europeo vamos a ver la carambola que le ha dado la victoria que le ha dado el título al villarista catalán lógicamente la pertinente entrega de trofeos para el campeón de Europa para Daniel Sánchez para el subcampeón que es el jugador turco para Selic Saiginer y bueno pues para el tercero que es Edi Depens el hombre que que ha eliminado el obstáculo que ha solventado o que ha superado el jugador español el villarista español para estar presente en esta final y conseguir el triunfo en la final la repetición nuevamente de la última carambola de la carambola del éxito para Daniel Sánchez que ha logrado aquí uno de sus sueños más queridos cual era ganar en su propio país en España uno de los títulos más importantes si no el más importante que se puede conseguir en el villar a tres bandas el marcador desglosado por Sets los dos primeros para el turco y los tres últimos para el jugador español para Dani Sánchez campeón de Europa este es el resumen final de este campeonato de Europa de Villar a tres bandas edición 57 segundo triunfo segundo título continental que consigue Daniel Sánchez en un bueno pues en una final genial sobre todo como estuvo de agarrotado como estuvo agarrotado en las dos primeras mangas y como se soltó después de la pausa del segundo set después del segundo set como se soltó como se concentró como empezó a jugar como él sabe con la calidad que él tiene con la calidad que él tiene que él tiene que él tiene y y como se soltó